Ahí vemos, está el presidente ingresando a San Pedro, está también el gobernador ingresando a la escuela, acaba de aterrizar y se fue directo a San Pedro de Jujuy. Imágenes en vivo, tenemos en Canal 7. ¿Qué es el presidente? Ansias de conocer al presidente acompañado del gobernador de la provincia. En la agenda tenía pactado directamente San Pedro para luego recorrer otros sectores de la provincia. ¿Cómo no voy a estar? ¿Cómo no voy a estar feliz de estar acá? Tengo la posibilidad de estar con ustedes en esta provincia que amo tan profundamente, porque amo esta forma de ser tan especial que tienen los jujeños, esta forma de encarar la vida. Y además, feliz de estar en una escuela que ustedes saben, maravillosos chicos, que es un lugar donde se construye futuro. Porque todos soñamos que ustedes sean los protagonistas de la Argentina que viene. Y estamos acá con Gerardo, todo su equipo, los padres, los docentes, tratando que realmente tengan esas herramientas que hacen falta para el futuro. Y también estoy muy contento porque tengo una muy buena noticia para compartir con ustedes y con todos los argentinos. Ustedes saben, los que están en el sexto año, que acabamos de hacer la prueba esta que se llama la evaluación Aprender. Todos los chicos del sexto han hecho esta evaluación. A ver, levanten la mano lo que le han hecho. Muy bien, muy bien. Se han hecho en las escuelas desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Pero esta evaluación no es una evaluación más. Esto tiene que ver con un mandato profundo. Un mandato que nos dio el pueblo argentino, a nosotros como gobierno. Que es el de gobernar con la verdad. Con la verdad sobre la mesa. Porque antes, lo que se hacía era no evaluar. Tratar de esconder debajo de la alfombra qué estábamos enseñando, cómo lo estábamos enseñando, si funcionaba o no funcionaba. Y no escondíamos unos resultados. Lamentablemente estábamos escondiendo que nuestros chicos no estaban aprendiendo. Y fue tan grave que decidieron retirarse de las pruebas PISA en el 2015. Que es una evaluación internacional que nuestras docentes conocen. El mundo entero va y evalúa comparativamente si estamos enseñándole a los chicos, como decía al principio, todo lo que necesitan para acceder a un trabajo del futuro. Y nosotros llegamos en el 2016, hicimos la primera evaluación a aprender. Sabiendo que la verdad iba seguramente a ser incómoda. Que nos iba a generar algo, un desafío. Y la verdad que los resultados fueron todavía peores de lo que imaginamos. Los resultados nos dieron que 7 de cada 10 chicos que terminaban en el secundario, que ya solamente terminaban la mitad, solamente 7 de cada 10 tenían los conocimientos básicos de matemáticas. Y solo 5 de cada 10 comprendían textos. Y dijimos, bueno, esto está mal, esto hay que revertirlo. Los tenemos que poner a trabajar. Y elegimos empezar a trabajar con el tema de lengua. ¿Y por qué elegimos lengua? Porque si ustedes no pueden comprender textos, tampoco profesoras, directoras van a poder aprender geografía, ni historia, ni leer un enunciado de un problema de matemáticas para resolverlo. Y el día de mañana no van a poder ir a la universidad, ni siquiera ir a una evaluación para acceder a un trabajo. Entonces decidimos, empecemos por acá. ¿Y qué significó empezar por acá? Significó sentarse con nuestros directivos de todas las escuelas y los docentes y empezar a acordar un plan de trabajo. Un plan de trabajo que buscó centrarse en la capacitación, que me decía recién Gerardo, que en una jornada de trabajo acá con toda la comunidad, fue el primer pedido, el primer pedido de toda la comunidad, docentes, directores, padres, es capacitarnos, capacitarnos permanentemente para estar a la altura de los desafíos. Y ese trabajo, que lleva ya un par de años, teníamos que evaluarlo para ver si veníamos bien. Entonces volvimos a hacer, fin del año pasado, la evaluación Aprender 2018. Y hoy quiero compartir con ustedes esta alegría que tengo, esta enorme alegría que tengo. Pero, escuchen bien, más de 570.000 alumnos de todo el país, casi 20.000 escuelas hicieron esta evaluación. Más de 570.000 como todos ustedes. Y dio que 8 de cada 10 alumnos de este país, en todas, todas las provincias, dieron nivel superior de lengua. 8 de cada 10. Esto es maravilloso. Y además, otra cosa importante, en la última evaluación Aprender del 2016, teníamos que el 14,5% de los chicos no tenían lo mínimo de lengua. No alcanzaban los requisitos mínimos de lengua. Ese numerito bajó a 7,1%. Con lo cual significa que también redujimos la brecha entre los que más aprenden y los que menos aprenden. Estas son dos noticias increíbles, fundacionales, centrales. En matemáticas, recién empezamos. En nueve provincias hemos tenido mejoras, pero esperamos que, a partir del programa que lanzamos hace muy poco, que es Aprender Matemáticas, se llama. Que, basándonos en métodos, sistemas de enseñanza más modernos, que empezaron en Singapur, siguieron por Francia, México, y los hemos traído y estamos compartiéndolo con nuestros queridos docentes, esperamos que los resultados vayan en la misma línea que lengua. Y que todos ustedes dejen de tenerle miedo a la matemática, con la matemática, se está muy lindo también. Pero todo esto que estamos haciendo y que estoy compartiendo hoy con ustedes, tiene que ver con lo que les dije el primero de marzo, en el discurso inaugural del año legislativo, que estaba Gerardo ahí acompañándome. Yo les dije que estamos construyendo las estructuras, los cimientos profundos sobre los cuales crece un país. Esos cimientos que había que hacer y no se hacían, porque muchas veces tienen que ver, como también recién hablábamos con Gerardo, con obras que no se ven, con cosas que no brillan, pero que si no están, impiden que el país crezca. Y estando, nos generan la base del desarrollo. Y entre esas transformaciones, entre esas muchas transformaciones que venimos haciendo, para mí hay una que sobresale, y es esta, la educación. Porque ¿qué hay más estructural que la educación de nuestros chicos? ¿Qué hay más estructural que eso? Nada puede ser más importante que eso. Y lo hemos hablado, y lo hemos dicho. ¿Cuántas veces hemos escuchado, Gerardo, la importancia de la educación en los discursos? Pero lo importante es hacer algo distinto, no seguir haciendo lo mismo, si los resultados no son buenos. Y acá nos juntamos en el Consejo Federal de Educación, Gobierno Nacional, provincias, y nos pusimos a trabajar, con nuestros directores, con nuestros docentes, con la comunidad de padres, y obtuvimos estos resultados. Nosotros, los argentinos, trabajando en equipo, hemos obtenido estos resultados en dos años de trabajo. Y esto que demuestra, que sí se puede, que si trabajamos juntos, y ponemos nuestra energía en el hacer, en el construir, las cosas van a mejorar, van a mejorar todos los días. Y vamos a poder hacer obras como esta, porque es una obra, pero es una obra distinta, porque no tiene cemento, no la podemos tocar, pero es real porque la estamos midiendo. No nos engañamos, volvimos a evaluar, y comprobar si íbamos por el camino correcto. Esto es tan importante, como hoy, que empezamos a tener energía de vuelta, energía de los argentinos, empezamos a exportar gas, estamos desarrollando energía renovable, por ejemplo en Jujuy con la solar, que Jujuy va a ser una potencia mundial en energía solar. ¿Y por qué la comparo con la educación? Porque la educación es como la energía del alma, es lo que mueve el país, porque si hay educación, todo es posible, absolutamente todo es posible. Por eso quiero terminar agradeciéndole a la directora, a las docentes, y quiero resaltar una cosa más que me estaba olvidando, por suerte te miré, que es que en el momento que arrancamos, vimos que había escuelas que estaban mucho peor que la media, y dijimos, esto no puede ser, y elegimos las 3.000 escuelas que estaban más frágiles en este momento, y las llamamos las escuelas Faro, y sobre ellas, sobre ellas, pusimos más amor, más trabajo, más equipo, y hoy también quiero decirles, que las escuelas Faro, mejoraron mucho más, que el promedio de las escuelas de todo el país, mucho más, así que quiero otro aplauso para ustedes mismos, porque es una escuela Faro. Y decirles, gracias, gracias queridas docentes, gracias por comprometerse, gracias por creer, que trabajando juntos, podemos construir un mejor futuro para todos los chicos. Un beso enorme para todos los jujeños, para todos los docentes, directores del país, y a comprometernos a seguir trabajando juntos, por el futuro de estos chicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.